Es la remodelación de un lower level y vamos a tratar de hacer una oficina bien bonita. Es un encargo que tenemos y vamos a cumplir con eso, el proceso de la construcción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.